El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples impactos producidos por proyectiles de arma de fuego fue localizado a un costado de la carretera Patsingano a Beitalia, esto en el paraje conocido como Piedra Parada en el municipio de Parácuaro. Datos obtenidos por este medio señalan que la víctima es un varón que se encuentra en calidad de desconocido. Se describe como de entre 35 y 40 años de edad. Vestía un pantaloncillo corto camuflado y playera tipo polo azul. Asimismo se reportó que a simple vista presentaba diversas heridas de bala en la cabeza. Fue personal de seguridad pública el que se encargó de acordonar la escena del crimen en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional de Justicia se constituyó en el sitio donde revisó la zona para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del servicio médico forense con el objetivo de realizar la cirugía post-mortem que exige la ley y a la espera de que algún deudo acuda a reconocer a la víctima. Al momento, se desconoce la identidad para el héroe inmóvil de quien haya cometido el crimen, pero no se descarta entre las líneas de investigación que haya sido un hecho perpetrado por un grupo delictivo que opera en la zona. Informo para Red 113, Javier Magaña.